Nosotros somos empáticos y comprensivos con las preocupaciones del sector del campo. Creo que este Gobierno, desde la llegada de Pedro Sánchez, ha tenido en la agenda de forma muy prioritaria el problema y las preocupaciones del sector primario. Hemos tenido muchísimas reuniones, el propio ministro Plana se ha reunido en infinitas ocasiones con todas las partes, yo creo que tiene una interlocución muy fluida con todo el sector. Literalmente ha estado trabajando sin descanso para conseguir una PAC que realmente es beneficiosa para el sector del campo y hemos dado más de 4.000 ayudas de ella, más de 1.300 millones de ayudas directas a un sector que en los tiempos de la pandemia posibilitó el alimento. En el momento de la pandemia tuvo la capacidad también de mantener sus puestos de trabajo y de mantener su estructura y, por tanto, todos tenemos que estar muy agradecidos a un sector que lo que quiere es bastante sensato, que es que realmente sea rentable la vida del agricultor, del ganadero, de la persona de la pesca, sea rentable en el entorno donde se desarrolla, que incide sobre todo en la cohesión territorial de un país como España, fundamental que la agricultura esté ahí. Así que nosotros apoyamos y ahora que haya intentos por parte de algunos de capitalizar o manipular estas movilizaciones para ir contra Pedro Sánchez o para ir contra la sede del Partido Socialista, pues ya sabemos quién está rodeando la sede del Partido Socialista. Lo siguen haciendo en las casas del pueblo, siguen estando grupos de personas que llevan meses intentando entorpecer el trabajo político del Partido Socialista, lo que es una actitud antidemocrática como lo habíamos conocido en nuestra historia. Así que nosotros seguiremos trabajando para el campo, escucharemos las reivindicaciones del campo y apoyaremos las reivindicaciones del campo como venimos apoyando desde el principio. Gracias.